Música Pero sin cuidado esta en la casa Vivo y babacho Ok, style Puede ser hablando, ok, bien style School of the beat Te voy a pulpo Hidalgo Vivo y style Ok No los han tirado, no los han tirado Ahí está, ahí está, el ok Parale, toque, parale Te voy a pulpo Hidalgo